¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de UFC 4. Vamos a seguir con la WFA, nuestro camino a la UFC, World Fighting Arians. Vamos a vamos a empezar nuestro entrenamiento, vamos a empezar a destrozar, vamos a ver vídeos, vamos a crear expectativas, vamos a hypearnos. Este tiene poco, se tiene muy poco. Vamos a aprender a Skidboxer. Y nos vamos a la siguiente semana porque hemos cumplimentado. Vale, vamos a seguir viendo vídeos. Vamos a crear expectación máxima. Vale, tu oponente tiene una patada cambiada. Salta que puede noquear a cualquiera. ¡Ah! Una patada cambiada saltando que puede noquear a cualquiera, vale. Tipo rodillazo o algo, imagino que será. Vamos a crear expectativas. Promoción. Aumenta la expectativa de tu fan. Vale. ¿Cómo vamos ya? Esto está ok. Vamos aquí. ¿Hay algo en las redes sociales? No, ¿verdad? No. No, no quiero abandonar, crack. Quiero pasar a la siguiente semana. Vamos a utilizar algún sparring. Oye, se ha lesionado y tiene que retirarse del combate. ¿Qué quieres hacer? ¿Aceptar un combate de sustitución? Daría a contar o esperar a Sherton. Aceptar el reemplazo de última hora. Venga, vamos a empezar el... Vamos a hacer el combate de última hora. No sé por qué motivo, pero es una putada, ¿por qué? Es una putada. Porque nos acercamos al combate. Sé que normalmente te gusta aminorar, pero vamos a trabajar un poco más para asegurarnos de que estamos a punto. Suena bien, entrenador. No quiero dejar piedra sobre piedra. ¿What? No quiero dejar el combate de la línea sin nada. No sé. ¿Puedo mejorar la forma por los fans? Vamos a mejorar la forma. Los fans lo mejoraremos ganando. Ahora tengo que ver vídeos del nuevo, tío. Ahora tengo que ver vídeos del nuevo, que es una putada, tío. Me ha dejado eso a mí en plan... Me ha tocado enamorar, ¿eh? Lucha libre. Uh, este es Dagarres. Este nos va a reventar, tío. Este nos va a reventar, siendo Dagarres y demás. Vale, estoy en baja forma, tío. Este me va a reventar, tío. Este me va a reventar, tío. Ha salido la semana mala, tío. Ya tenía eso. De hecho, he perdido un día. He perdido un día de entrenamiento que nos hubiera venido del carajo para haber hecho un poquito de sparring y haber mejorado un poco la forma y demás. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque este va a ser agarre. Este es Lucha Libre. Este va a tener sumisiones y demás. Este nos va a hacer pupa, ¿vale? Hay que tener cuidado. Vale, patada circular delantera, desbloqueada. ¡Ojo! ¡Pero golpearle lateral, tío! ¡Boom! ¡Vamos! ¡Para, para, 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 para! Vamos a hacer un mataleón, ¿no? Una primera sumisión, un mataleón ahí del bueno, ¿no? ¡Sí, sí, 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 un mataleón! ¡Vamos! Primera sumisión, primera win con un mataleón. Extrangulaciones, ortodoxas, nivel 2. ¡A dormir! ¡Let's go! Ahí podría haberle reventado el puñetazo, pero como sabía que algún trofeito habría de sumisiones, hemos hecho ahí un pequeño mataleón. La postura era perfecta. Y le hemos hecho ahí un buen mataleón a hierro. Casi combate con cualquier combatiente de ducha libre. Vale, dos evoluciones de movimiento, puntos de evolución. La experiencia del personaje sube muy lento. Solo sube rápido cuando haces, cuando haces misiones o cuando haces, mejor dicho, cuando mejoras misiones diarias o misiones semanales, ¿vale? Perfecto. Me ponen aquí vídeo del SPN, plan para rellenar un poco el hueco. Me encanta cuando llaman con buenas noticias. Sefir, has recibido una invitación para Dana White Contender Series. ¿Ya sabes cómo va? Combate en el nivel superior, inmediatamente. Tómate un poco más de tiempo para mejorar tu juego. Tú eliges. Vamos a subir ya. Vamos a subir a hierro, ¿no? Contrat... Ernie, bonificación de contrato. Let's go. Pues... Aceptamos el contrato, ¿no? De la siguiente categoría y... Vídeo por categoría, al final. Sería lo ideal. Para no hacerlo muy largo y muy pesado. 5, 7, 10 vídeos de UFC. Estupendo. Vamos a ver. Tengo para mejorar cosas. Nadie no podemos. Fuerza de patada. Vamos a mejorar la fuerza de patada. Que utilizamos bastante las patadas. Y ahora vamos a firmar un contrato, ¿no? Un nuevo... Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Vale. Vale. Cuatro semanas. Cuatro semanitas. Vamos a ver... Tenemos cuatro semanas. Nos da tiempo a verlo todo. Vamos a comprar. Vale. Muy poca cosa. Vamos a comprar. Estilo de combate. Kid Boxer también. Y pasamos a la siguiente... Semana. Terminamos de comprar los vídeos. Los vídeos y las dos últimas semanas... Creamos expectación y hacemos sparring. Su siguiente oponente baja la barbilla muy bien durante el primer minuto de cada asalto. Así que espera la mitad o finales de asalto para poder noquearlo o someterlo. Vale. Al principio tenemos que estar un poquito... Reticentes y luego ya reventamos. Los destrozamos. Los aniquilamos. Perfecto. Ponemos ahí un poquito de salseo. Pasamos a la siguiente... Pasamos a la siguiente semana, efectivamente. Y ahora sí ya vamos a entrenar la forma. Vamos a crear expectación a hierro. Vale. ¿Hay patrocinios? No, no hay patrocinios, ¿verdad? No, no puedo. Vale. Vale, vamos a hacer un sparring. Vale, boxeo. Buah, tío. Vaya mierda. Vaya mierda lo que me da, tío. Vamos a hacer esto y mejoramos aunque sea para mejorar nuestras estadísticas. Y así no tenemos riesgo de elecciones. Vale, conecta, puñetazos. Vamos a hacer la misión en lo principal. ¿Por qué no lo hace, tío? No me está contando, tío. Esto no va muy bien, ¿eh? No va nada bien, tío. El tema de los combos y tal, ¿eh? No va nada bien, tío. El tema este de las misiones y tal, ¿eh? Va regular, ¿eh? Va un poco regular. No voy a repetirlo porque sé realmente que no va bien. Es una gilipolle repetirlo. Es que no va nada bien. Te pone cuadrado, cuadrado, por ejemplo. Pero dependiendo de la longitud en la que estés, pues te hace un... Te pega con el... Para separarte, te pega cerca. No va eso muy bien. La pelea viene en breve, ¿no? Vale. Vamos a seguir mejorando la expectación. A hierro. No puedo, no tengo más. Y voy a hacer dos sparrings. Dos sparrings. Vamos a mejorar la de boxeo. Vale. Completa los desafíos. Con esta algunos golpes. L2. Vámonos. Vale. Ah, ya está. Vámonos. Vámonos. Vamos a seguir reventándolo para subir la... La... Para subir la... La forma, digamos. Tenemos que... Tenemos que caerlo, ¿eh? Vamos a caerlo a ver si mejoramos la... ¡Uh! Lesión leve. ¿Qué cojones? ¡No me jodas! That's how we do it. ¡Hostia! Me lesiona... En la cabeza... Y me baja... Tengo una lesión... Y me baja un... Y me baja un poco el atributo, tío. What the fuck? Qué guapo, tío. Se la han currado muchísimo, tío. Se la han currado un fucking huevo, tío. Se la han currado muchísimo, tío. Ha sufrido una lesión... Una lesión... Para... Que ha disminuido otros atributos. Ve a la evolución de combate... Para ver los atributos lesionados. Los atributos lesionados tienen un coste de punto de evolución reducido. What? ¿Qué puso por lesión 25? Pues mira. Vale. Ya vamos a simular semana y vamos a luchar. Esta es la oferta que dan a White Contender Series. Consigue un KO o una sumisión en el primer asalto. Se te garantiza un contrato de UFC. Cualquier otro resultado dependerá de lo que... Vale. Un KO o una sumisión. Así que... Vamos a intentarlo. Y entramos ya en la UFC. Vale. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a... Poquito a poco, compañero. Poquito a poco. Dana White. Vale. La nueva... Jonathan Kelly. Creo que era Kid Boxer, recuerdo, ¿no? Vale, hay que esperar. Ojo, que lo reviento, ¿eh? Vamos. Bumba. 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 Te pega un crochetazo que lo revienta. ¡El Sefirox! ¡Garcia! ¡Garcia! Dana White Contender Series. Vale, dinerito. Expectación moderada. Vale, ya voy subiendo... Ya va subiendo... Ningún punto de evolución. Ya va subiendo el salseo, ¿vale? Ya va subiendo el salseo. Ya la gente quiere verme combatir. Ya... Ya el salseo evoluciona. Toma. Toma directo. ¡Pam! Toma directo. Lo hemos destrozado. Exxon Barbota. Uno de los mejores patadores del deporte. Continuamos. Ahora nos ofrecerán ya en el contrato... Bonificación de combate ganado. Ahora nos ofrecerán... Pulsa cuadrado para asignar bonificación de contrato. Vale. ¿What? ¿Esto qué es? Bonificación de contrato. Superados. 3.25. Sal de 3 combates sin ninguna lesión. Acepta la primera oferta de combate que reciba. Vamos a intentar este, ¿no? Imposible decir que no, ¿no? Hay que decirle que sí a todo el mundo, ¿no? O a 3 primeros, ¿no? O algo así. Vamos a hacer dos anjos... Vale, vamos a ver qué nos pone. Acabamos de firmar un contrato de los UFC y ya te están llamando. Parece que quiere darte la bienvenida. El UFC quiere un combate y nos ha enviado la oferta. ¿Qué te parece? No estoy aquí para hacer enemigos. De inmediato tengo que seguir aprendiendo. Revisaré. Vamos a provocar. Vamos a provocar un poquito. Uh, ¿quieres al SEO, no, brogui? ¿Quieres un poquito de bronca, no, crack? Quiere mostrarle la diferencia de Liga, ¿no? Te voy a enseñar yo a ti una cosita ahora mismo. A ver si me dejan. No me deja, tío. No puedo contestarle. Te quiero contestar, jo puta. Quiero contestar. Te quiero contestar. Voy a apfestar, apfestar. Let's go. Simulación. Vale, vamos a ver los vídeos. Usted no me llega ni a la zona de los zapatos chujitsu. Ojo con los agarres. Cuidado con los agarres, señores. Cuidadillo con los agarres. Vamos a crear expectación. Vamos a ver vídeos. Y vamos a crear expectación. Todavía no tenemos contrato de patrocinio disponible. Uh, me gusta. Si firmas un patrocinio, te recomiendo recibir bonificaciones para ganar más expectación de los combates. Let's go. Vamos a ver. Vamos a ver. Freddy Spaghetti. Contrato por cuatro combates. Consigue expectación de combate. Dos mil de dinero de patrocinio en el combate. Vale. No hay requisitos mínimos. En principio, promotor. Vale. Consigue expectación de combate. Vamos a rellenar, por ejemplo, cuatro combates, ¿no? Vale. Conexiones. Patada circular desde abajo. Llave de pierna. Vamos a hacer... Ojo, ¿eh? Realmente podemos comprar todos, ¿eh? Así que voy a comprarlo todo. Vale. La relación con gente que puede venir a nuestro gimnasio a enseñarnos cosas. Vamos a ver las promociones. Expectativa previa. Predecir el combate. Quello. El asalto uno. Vale. Entonces tenemos que dejarlo KO en el primer asalto, ¿vale? Vamos a ver vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Susceptible a la patada circular cruz. Vale. Queda una semana más. Vamos a crear más expectativas. Queda 70. Puedo hacer una invitación para aprender algún movimiento. Que es 50. Vale. Vamos a intentar aprender la patada. Interrogación esa lateral, supuestamente. Vale. L1. Y aquí. Vale. Hay que dejarlo pulsado, ¿vale? Vale. Perfecto. Me gusta, ¿eh? Esa patada siempre me ha gustado, ¿eh? Vale. La forma actual es muy baja, tío. La forma actual es muy baja, tío. Tenemos que mantener... Tenemos que hacer... Tenemos que dejarnos de crear expectativas a intentar mantener una forma quizás más alta. Eso es lo que yo creo que me está fallando a mí. Que no estoy teniendo en cuenta La... La... La forma... ¿Cuánto queda? 20. Elegí simulación. Hay gente ahí. Tengo que contestarle. Vamos a contestar. Puede ser un arcuré, pero no tengo ningún problema en enviar selfies de vuelta a las ligas menores. Voy a seguir provocando. Voy a reventar, perro. Voy a mejorar. No, voy a mejorar. No, no voy a... Voy a utilizar el sparring. Voy a hacer dos sparring. Vamos a mejorar este. Vamos aquí. Vale. Happercad puso al cuadrado más aquí. Esta a mí me está reventando, ¿eh? ¡Uoh! Lo sabía, tío. Y ahora me lesiona, para variar. Vamos a intentar lo desarcado, que creo que había un trofeo. Vale. Creo que había un trofeo o algo por dejar que a gente en el sparring grabado o algo así. Vale, otra fucking lesión, tío. Porque me obceco en conseguir las misiones, pero no me fijo ni en mi resistencia. Quizás por el exceso de dinero, ¿eh? Bueno, el exceso de dinero que tengo. Y esto todo el pescado me dio el serfiro. Así que con el entrenamiento he sido terminado y empezamos la aprobación de las cosas. Vamos a mejorar la forma, tío. Bueno, venga. Tengo 30, que ya no puedo utilizar sparring porque es 40, así que vamos a crear un poquito más todavía de expectativa. Simulamos lo que queda de semana. Y vamos al combate que era KO en el primer KO en el primer asalto. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? Para... Pues no sé si nos da nos da más nos dará más fan, imagino, ¿vale? Por el hecho de de haber vacilado. Es decir, era un vacile que nos hemos tirado. Entonces, bueno, en las redes sociales el patrocinio. Empezamos en la UFC. Creo que es el primer combate de UFC. Así que let's go y bienvenidos al espectáculo. Scotiabank Arena, Judah Owels. Empieza la fiesta de la UFC. Phoenix, USA. Jiu-Jitsu. Hay que tener cuidado con los agarres y eso, ¿eh? Especialista en submisión, estaba claro. 12 combates consecutivos ganados. Uff. Open and open again. It's just constant danger when you're in the jiu-jitsu with this guy. And even the high-level wrestlers that he spot have paused to try to take him down because of that patented guillotine. So truly a case of pick your poison with this Brazilian jiu-jitsu practician. El Sephirox García. Madrid Spain arroba el Sephirox gente. Twitter, seguirme allí. Let's go. Vamos a saltar ya, vamos a reventar. Hay como tipo de saludos según ha puesto eso ahí. Ha ponido, iba a decir. All right, so here we go, round one. This is his UFC debut. So finally get into the big show. He's strung together a long winning streak on the regional circuit. A lot of people thought maybe this UFC debut would have come last year. By bygones being bygones here it is. We'll see what we can do. And you learn a lot about these prospects when they're put in position and they're normally put in inside of the octagon. You can do them in practice. But there's a big difference when you experience it inside the UFC. I'm stuck. I'm stuck. Okay. We have to approach it. Good hook. ¡Sancho! ¡No! Quiero levantarse ¿eh, gente? ¡Vamos! Golpes en el suelo, directo, directo de derecha, modificación de gancho. Bueno, eso estaba claro, eso ya lo sabía. Golpes de suelo defensa, bloquear, reducir daño, movimiento de cabeza para controlar los puñetazos y L1 para postear. ¡No! ¡No me jodas! ¡No! Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo arriba. No, tío, tengo que noquearlo. Al final voy a morir por gilipollas. Bueno, voy a morir, no, voy a... ¡Oh! No, tío. Vamos a intentar levantar, a ver si podemos. Hay que aguantar, eh, hay que aguantar, gente, hay que aguantar a hierro. No tan duro, eh. ¡Vamos! ¡Cao en el primero. ¡Cao en el primero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pelea! ¡Garcia! ¡Garcia! No dicen el sépiro, es lógico. Vale, dinerito, expectación moderada. Vale, progreso mejor de la no sé qué. Ha finalizado. Pero... Let's go. Continuamos. Primera... Primer combate de UFC hemos reventado. Ten cuidado con el mentón, cuando estés ahí con Johnny Walker, os será una noche corta. Vale, 71 días, hasta la próxima oferta. Victoria por decisión. Vale, eso ahí. Vamos a ver el combate. Que tenemos pendiente. Hay que aceptarlo todo siempre, ¿vale? Se acepta el combate. Cuatro semanas. Venga, vamos a hacer un combatito más, ¿no? Y... Vamos a ver... Realmente podría haber todo. Pero vamos a seguir creando expectación. Vale, llave de pierna, puñetazo con torso giratorio. Vale, este sí lo puedo hacer. Vale, esto bien. Vamos a... Patrocinio. Retransmitir una sesión de sparring. Mira. Vamos a retransmitir una sesión de sparring. Porque así puedo intentar dejarlo KO. Y esto sí era un trofeo, ¿vale? Dejar KO en una sesión de sparring, eso sí es un trofeo, creo recordar. Así que vamos a hacer una sesión de sparring de boxeo. Vamos a conseguir el objetivo rápido y vamos a reventarlo, ¿vale? Vale. ¡Qué buena, niño! Joder, tío. Estoy reventando, ¿eh? Vale, esto sí tiene que ser un trofeo. Ahí está, tope ante la cámara. La forma hay que mejorarla. Porque si os doy cuenta, al principio de los combates a la derecha, os pone penalización por forma. Os baja el stat del jugador, ¿vale? Así que la forma hay que subirla. Vale, vamos a... Vamos a simular semanas. Vamos a seguir con la forma. Vale. Voy a hacer una pequeña invitación a alguien. granulaciones de pierna, pero vale 22.000. Estamos locos, chaval. Patada lateral delantera de pierna. Vamos a intentarla con esta. Venga. Mejoramos un... Bueno, aprendemos un movimiento. Aprendemos un movimiento. L2, R1, cuadrado. Vale. Esto... Esto se suele utilizar mucho, ¿eh? La gente del UFC y eso en plan para... para desequilibrar y tal. Esto se suele utilizar bastante en plan para desequilibrar al rival y demás, ¿eh? Vale. La forma sube, pero no termina de... Bueno, hemos aprendido esa patada lateral. Vale. Son demasiados comandos. Eso es lo malo de este tipo de juegos. Son demasiados comandos, demasiados controles. Es una locura brutal. Vale. Tenemos todavía un posible... Vamos a crear expectativas. No. Tengo 45. Quiero seguir subiendo la forma. Pareja lesionada. Claro. La hemos reventado, tío. La hemos reventado antes, tío. Voy a... Voy a... Voy a intentar no correr riesgo. Voy a mejorar. Voy a... Voy a reventar ahí al saco. Vale. Y así no... Vamos a ver. L2 y... Así sube la forma, ¿vale? Que es lo ideal. Vale. Va subiendo ya la forma. Perfecto. Eso es lo bueno. Que hay que subir la forma. ¿Veis cómo sube la barra? Hay que subirla todo lo que se pueda. Que eso es lo que yo... No he estado prestando atención. Vale. Lo hace puñetazo. Rápido. Es una manera de mejorar la... Tengo poco tiempo. No voy a llegar, eh. No llego. Es imposible llegar, tío. Es imposible llegar a las putas... Misiones que te ponen. Es una locura, eh. También tendremos que mejorar nosotros... El daño que hacemos con los puñetazos, por ejemplo. Ahora sí. Cuando golpeemos... El daño... Eh... Pues, por ejemplo. No suba siete. Y suba... Quince. O veinticuatro. Eso quizá también es fallo mío, eh. En este caso. Debería de mejorar... Debería de mejorar... Vale. Eh... Semular semana. Que os quede una semana más. Vale. Vamos a mejorar un poco la expectativa para ganar dinero, ¿no? Vale. Vale. No, predecir combate no. Vale. 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 Podemos hacer de nuevo un saldo de poseo, 800 de daño con cualquier golpe, 400 de daño con cualquier por golpe. Vamos a hacer rodillazos, venga pues vamos a hacer rodillazos con Muay Thai. Entre los fronkis y algún rodillazo puede que dejemos alguno caos. ¡Ah, codazos, no rodillazos! Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar porque veo que... Vale, fuera está, vamos a terminarlo. Vale, el gancho delantero sube de nivel, que eso es perfecto. ¡Se acabó! Vale, 21 puntos. Como mejoramos ciertos golpes a diferentes niveles, nos dan también mejoras de rendimiento, de daño, etcétera. Que tenemos 61, que podemos mejorarlo, que lo vamos a mejorar ahora ya antes del combate. Vamos a intentarlo. A ver qué nos pueden dar por ahí. Vamos a mejorar el cardio, que yo creo que siempre es algo importante. Vale, he vuelto, he recuperado. Me han dado un trofeo por recuperar la fuerza de la barbilla, por recuperar el daño que me habían hecho, ¿vale? Vale, movimiento de cabeza, velocidad de patada, vamos a mejorarla también. Y la fuerza del puñetazo la mejoramos también. Así que, bueno, ya estamos, ojo que ya estamos en la UFC, tío. Al estar en la UFC, puedo asignar una mejora más, una ventaja más, que no me había dado cuenta, tío. Vale, esto es así, tío. Vamos a ver. Usa menos resistencia en el grappling de pie. Rechaza y escapa y contra la otra con mayor facilidad el grappling de pie. Vale, esto está todo. Está todo... Ah, vale, es que hace falta 10 o 12 para equipar. Vale, 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 lo entiendo perfectamente. Vale, pues ahora en la siguiente lo mejoramos, ¿vale? Hay que guardar puntos también de... Vale, vamos a mejorar la expectativa. Vale, un poquito vamos a crear expectativas. Vamos a hacer un KO, ¿no? En el... ¿Segundo asalto? Venga, vamos a dar un poquito de quarter en el segundo asalto, ¿vale? Vamos a hacerlo en el segundo asalto. Vamos a intentar crear un poquito de... Expectativas. Vale, vamos a utilizar un sparring de nuevo. Vale, pareja lesionada, tío. Es que si... Si al final hago el KO ese, tío... Vale, vamos a intentarlo, tío. Vamos a intentar hacer... El daño. No vamos a llegar a hacerlo, porque es mucho daño. Pero bueno... Mejoramos un poco... Mejoramos un poco la forma. Intenta recuperarte cuando tú le estás... Vale, pegando ganchos... Subo bastante rápido. De treinta y pico en treinta y pico, ojo. Ahora tenemos que mejorar la habilidad, ¿eh? Y ahora viene lo jodido. Es que no me lo hace, tío. No me lo hace, tío. No me lo hace. Bueno, tenemos la... Hemos subido justo aquí arriba. Hemos visto que se ha puesto en óptima, ¿vale? Así que... Ahora mismo estamos en la... En la... En el momento perfecto. Creo que podemos ya combatir. Vamos a conseguir una ventaja más. Porque nos han dado por mejorar... No sé si el llavo que hemos mejorado. Hemos el combate y, por supuesto, lo dejamos ya por acá. Vamos a ver... A ver... Mejora que está en el 26. Tenemos 26. Para mejorar todo lo que sea... A mí me gusta todo lo que sea de piernas, ¿vale? Mayor el título. Golpe consume menos resistencia. Las patadas giratorias son más rápidas y precisas. Movimiento más rápido cuando se avanza o se mueve lateralmente, ¿vale? Lo derribo fuerte e influye más daño. Bloquear patadas de pierna causa más daño. ¿Cómo? Bloquear patadas a las piernas causa más daño. La rodillazo y los codazos son pie... Vale, ¿eh? Vamos a ver... El daño recibido es menos efectivo. Se recupera de aturdimiento y una caja más rápidamente. El daño recibido es menos efectivo cuando tiene menos salud. Evade con mayor eficacia los balanceos mientras desplazas... Vale. Vamos a ver aquí. Las acciones consumen menos resistencia menos te mueves. Vale, pues vamos a consumir menos resistencia, por supuesto... En el primer y segundo salto que podemos reventar. Y nos vamos ya a... Nos vamos ya a... A crear más expectación y... Y al lío. Vale. Vale, podemos hacer un último sparring. Vamos a hacer un último sparring tranquilo. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a mejorar un poco más la forma y la dejamos ahí. Hacemos el combate y ahí se quedaría... El vídeo, ¿vale? Vale. Vale. Vale, por lo menos... Este... Uno más. Perfecto. Lanza patadas a la cabeza. La resistencia está frita ya, ¿eh? Tienes que esperar. Tienes que esperar. Estoy reventado. Y ya de hecho no hago tanto daño. Hay que seguir. Vale, ahora... Vale, ahora... Buah, imposible. Pero bueno, tenemos una forma óptima ahora mismo. Que es lo principal. Vale, ahora ya sí tenemos que ir a la pelea. Vamos a... El segundo salto. Con un KO. Eso es lo principal. A ver ahora... ¿Qué queda? Nada. Estimulación de la semana. Vamos al combate. El primer asalto vamos a defenderlo a piñón, ¿vale? Vamos a golpear un poco. Pum, pum, pum. Vamos a castigar. Pero el segundo asalto es el que vamos a intentar ir... Ir a fuego. Let's go. García contra pierces. Peso medio. Let's go. No vamos a ver la intro. Vamos a... Segundo asalto, ¿vale? Primero voy a intentar defenderlo. Lo vamos a pegar, ¿vale? No se pega, tío. Ahora. Empezamos bien. Vamos a aguantar, ¿eh? Aguantamos. Aguantamos. Está KO, ¿eh? Lo podríamos dejar KO en el primero, pero vamos a aguantar. Vamos a aguantar. No, no, no. Podría dejarlo, ¿eh? Pero he dicho que lo iba a dejar KO en el segundo, así que... Vamos a mejorar eso, ¿eh? Vamos a ir mejorando cosas y ya está. Y el fronki, tío. ¿Por qué no pega el fronki? Dos minutos, ¿eh? Y lo dejamos ya KO. ¡No, tío! No lo hemos podido hacer, tío. Es que... No lo hemos podido hacer, tío. La verdad es que lo hemos entrado dos o tres veces. Brutal. No hemos podido hacer en el segundo asalto. Que realmente es lo que yo quería. Quería ir castigándolo, ¿vale? Porque lo voy castigando, lo voy castigando. Y luego ya en el segundo asalto directamente, cuando tenga todo reventado, ¡pam! Le pego la puntilla nada más empezar, pero... No ha dado tiempo, así que nada. El Sefirox García gana. Vale, subo el dinero. La expectación ya es alta. Evolución de movimiento. Combate restante para la bonificación de contrato. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo ya en principio por aquí. Vamos a ver ahora... Vamos a ver qué combatiente tenemos para la siguiente ronda, para la siguiente pelea. ¡Bum! Es que fue brutal, ¿eh? Ha sido un caos brutal, ¿eh? Ha sido un gancho ahí en plan... ¡Pam! Le pego ahí un crochet. Que la entrada está... Vamos. Post Fight Highlight. ¿Me están obligando ahora a comerme todo esto? Vale, vale, vale. Lo primero anterior era obligatorio. Lo de ahora ya es tiempo de carga que nos meten ahí un poquito de paja. Y continuamos. Vale, UFC 4. Como siempre. La transición que nos cuelan aquí. Mientras carga. 78 días hasta el próximo combate. Última hora tras lograr una exitosa carrera. Ha decidido corgar los guantes para alejarse del deporte. Vale. Vamos a ver las ofertas de contrato. No podemos rechazar ninguna. ¿Otra vez contra este pavo? Vale. ¿Otra vez, tío? Bueno, nada. Nos toca luchar contra el mismo. Ya lo reventamos antes, pero si quieres te reventamos de nuevo, crack. Así que bueno, gente. Por cierto, vamos a ver, aquí tiene que haber cosas, ¿no? A preparar los contratos para una trilogía porque voy a igualar las cosas con el séfilo. Es un honor volver a compartir octavano contigo. No vamos a provocarlo. Vamos a decirle, es un honor volver a darle un poquito de salseo. ¿Vale, gente? Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya estamos en la UFC. Vamos a intentar llegar a la cima como sea. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.